Cordial saludo, en este video vamos a analizar las variables, vamos a estudiar a fondo las funciones Setup y Draw y vamos a ver los principios básicos de la animación. Podemos tener acá este círculo que se mueve por la pantalla y si yo presiono el click se me borra todo, se reinicia el programa. Eso es lo que vamos a ver en este momento, entonces comencemos. Vamos a hacer un repaso de lo que serían estas dos funciones, la función Setup y la función Draw. Esta función Setup solo se ejecuta una vez en el programa, lo que quiere decir que para esta función solamente vamos a crear el lienzo una vez, una única vez. Al contrario de esta función Draw de dibujo que se ejecuta varias veces. Vamos a analizar esta función Draw más a fondo, haciendo una elipse. Cambiemos el tamaño del lienzo, un poco más grande. Pongámoslo de 800 por 800. ¿Qué ocurre acá? Aunque no lo estemos viendo, esta función Draw se está ejecutando varias veces en un loop. ¿Qué quiere decir eso? Que infinitamente está creando un fondo y la elipse. Crea el fondo y la elipse. Esto lo hace 60 veces por segundo. Eso se llama la frecuencia. Entonces, como lo hace 60 veces por segundo, nosotros no lo estamos viendo. Y lo que estamos viendo es una imagen estática. Para animar se utilizan las variables. Una variable es un elemento que cambia con el tiempo. Como estos números son fijos, el 50 es el 50 siempre. No vamos a ver un cambio en este dibujo. Si utilizamos las variables, esta, por ejemplo, que se llama la variable mouseX, que es propia del programa. Vienen que si yo la coloco en minúscula, él me está colocando simplemente una palabra normal. Pero si yo la coloco con mayúscula, este color rojo, nos indica que es una variable propia del programa. Entonces, digamos que yo voy a variar la posición en X y la posición en Y. Entonces, veamos que a medida que pasa el tiempo, el movimiento de la X y de la Y son las variables que generan el movimiento en este círculo. Miren que si yo cambio, puedo utilizar, digamos, el valor de la X más 200. Entonces, miren que hay un cambio en la posición del X. Aunque el mouse está aquí a la izquierda, la figura está desplazada 200 píxeles a la derecha. Yo también lo puedo hacer con números negativos. Aquí estoy utilizando matemáticas de sumas y restas. También se pueden hacer multiplicaciones. Volviendo al tema de la función draw, como les decía, esta función lo que hace es, crea el fondo, crea la elipse, crea el fondo, crea la elipse. Y como yo tengo acá variables, se está dibujando 60 veces por segundo. Si yo quito el fondo, lo pongo acá, este fondo lo voy a poner en la función setup. O sea, que solamente me cree el fondo una vez. Eso quiere decir que el fondo solamente se crea una vez en todo el programa. ¿Qué pasará entonces? Entonces, yo me desplazo. Entonces, miren que si yo me desplazo muy rápido o muy lento, no voy a tener un fondo que se refresque. Entonces, yo voy a estar constantemente dibujando sobre el mismo lienzo. Eso pasará. Entonces, volvamos al fondo. Si yo lo pongo acá y ejecuto el programa, ya solamente se va a crear la ilusión de ese movimiento, de esa única esfera que se mueve en un lienzo. Yo puedo trabajar con múltiples funciones. Para nuestro caso hemos trabajado con dos. Pero yo puedo crear otra. Y la forma de crear es la siguiente. Se define la función y el nombre. Vamos a utilizar, por ejemplo, esta función que se llama mouse presionado. Y siempre lleva este orden. Se abre el corchete y se cierra el corchete. Y dentro de esto se incluye el código. Lo que quiere decir esto es que esta función se ejecuta si y solo si yo presiono el mouse. Le doy clic al mouse. Entonces, digamos que si yo presiono el mouse, me cambie el fondo. Digamos, por este negro. Voy a volver a colocar este fondo que se ejecute solamente una vez. Y si yo presiono el mouse, me cambia. Me cambia al color del fondo negro. Yo vuelvo y hondo el mouse. Entonces vuelve y se reinicia. Es una forma de reiniciar el programa. Yo puedo cambiar el color de este fondo, digamos por 220. Para que sea el mismo. Es una forma simple de ver cómo funcionan las variables y las funciones. Entonces los invito ahora a que utilicen estas dos variables y busquen en la referencia de la página otras opciones con el mouse. Y ya está listo.